Las vivencias de los tiempos juveniles quedaron plasmadas en el libro Crónicas del Viejo Valle y Algo Más, cuyo autor Luis Alberto Almenta Mestre estuvo en Valledupar Noticias, anunciando la presentación de esta obra que se realizará mañana a las 7 de la noche en la sede de Saico. Como buen vallenato, siento mucha nostalgia por esa época, esos años juveniles que fue muy diciente para nosotros en esa época. En lenguaje ameno, el cronista cuenta diversos episodios que lo marcaron, décadas del 40 y 50, en la que Valledupar era una población macondiana. El circo internacional que llegaba rara vez armó su carpa una mañana, pero salió volando por los aires, por un huracán. Tengo el circo, aquí llegó una vez un circo llamado Egret Hermano y se instalaron, donde queda hoy en día, el Hotel Sicarare. Entonces, la última función, que era para los estudiantes, entonces fue un precio especial y eso pues se llenó el circo, un circo muy internacional, iba para Caracas. En eso llegaron acá y se establecieron aquí, hicieron unas funciones. Ese día, de la función para los estudiantes, cayó un aguacero enorme, un huracán. Eso voló la carpa, hizo de todo, sí, y fue un desastre. Hubo la carpa, hizo de todo, sí, y fue un desastre. ¡Veo la carpa, hizo de todo, sí!